bienvenidos al primer vídeo del segundo año de la última etapa en youtube aunque pueda parecer extraño este segundo año voy a centrar los vídeos en tutoriales vídeos de iniciación para comenzar a comprender el antiguo egipto porque pienso que son necesarios antes de poder adentrarse como venía haciendo en vídeos más especializados de dioses reyes o símbolos del antiguo egipto vamos a comenzar hablando en este vídeo de la historia del antiguo egipto a través de su cronología no pretende ser un vídeo muy denso simplemente dar las pinceladas básicas para poder entender la historia del antiguo egipto en primer lugar debemos indicar que la historia del antiguo egipto se ha dividido en una serie de periodos algo que nos ha facilitado la vida a la hora de poder ubicar reyes dinastías o eventos concretos en el tiempo estos periodos no eran considerados así en el antiguo egipto sino que es una concepción moderna que nos sirve para poder identificar mejor en diversas etapas del antiguo egipto que por unos motivos u otros tuvieron diversas condiciones sucedieron eventos que propiciaron cambios en la forma de gobierno en la vida cotidiana etcétera de esta forma vamos a dividir la historia del antiguo egipto en una serie de periodos como los que tenéis en pantalla empezaremos por el predinástico que básicamente es todo lo anterior a la formación de las dinastías como entendemos actualmente y que en la próxima diapositiva explicaré pasaremos al reino antiguo que es donde correspondería esta foto la época de las grandes pirámides habría un primer periodo intermedio que divide lo que es el reino antiguo del reino medio por una serie de causas sobre todo una descentralización del poder que lleva a una organización política diferente de ahí pasaremos al reino medio en el que la cultura rebrota y la literatura y las artes en general llegan a su máximo esplendor así como los jeroglíficos de hecho los la lengua egipcia que se estudia actualmente es sobre todo la de este periodo de ahí de nuevo partiremos a un segundo periodo intermedio porque hay un proceso que hace que cambie la dinámica de reyes y organización política del país y como es la llegada de los ixos una vez pasado ese segundo periodo intermedio llegaremos al reino nuevo que es quizá lo más conocido y por todos porque es donde están los reyes más famosos como rancés segundo tutankamón has el sub etcétera y una vez que acaba esta etapa digamos clásica del antiguo egipto volvemos a un tercer periodo intermedio en el que los gobernantes comienzan a ser extranjeros y que propiciará que al final acabemos en un periodo llamada baja época en el que los gobernantes ya no son locales llegan a ver influencia de los griegos a través de la conquista de alejandro magno de los romanos posteriormente etcétera un apunte que me gustaría hacer es que los periodos denominados reino antiguo reino medio y reino nuevo también los podéis encontrar como imperio antiguo imperio medio e imperio nuevo es lo mismo simplemente la forma de referirnos yo prefiero utilizar el concepto de reino que alude al final al rey como forma política de gobierno más que hay de imperio porque un imperio como tal podríamos referirnos a lo mejor al reino nuevo en el que la expansión política y militar de egipto llegó fuera de sus fronteras muchísimo más que antes con lo cual eso realmente podría denominarse imperio pero no se ajusta tanto al imperio antiguo o el imperio medio por eso utilizaré la división denominando a estos periodos como reinos dentro de los reinos y de los periodos intermedios encontraremos también otra división que es la llamada dinastías las dinastías no son más que linajes familiares o políticos o de relación entre los diferentes gobernantes de una época concreta esta división fue creada por manetón y se mantiene a día de hoy con quizá alguna pequeña variación o falta de consenso sobre todo lo referente al final del reino antiguo primer periodo intermedio pero básicamente es la división en dinastías que realizamos actualmente el reino antiguo estaría dividido entre las dinastías 3 y 6 el primer periodo intermedio entre las 7 y la 11 aunque como decía que algunos autores señalan el final del reino antiguo en la octava dinastía y ahí el inicio el primer periodo intermedio pero como no hay un consenso definitivo y todavía está abierto a debate y a trabajo académico pues yo he cogido esta división pero vamos no tiene por qué ser la correcta ni la incorrecta después del primer del primer periodo intermedio llegamos al reino medio que sólo abarcaría las dinastías 11 parte de ella y la 12 y volveríamos a entrar en un segundo periodo intermedio que abarcaría las dinastías de la 13 hasta la 17 el reino nuevo ya abarca las de las dinastías 18 a 20 y el tercer periodo intermedio y la baja época que se ha agrupado aquí serían desde la 21 hasta la 31 como veis el máximo número de dinastías en un mismo periodo o grupo de dos periodos como he hecho a la hora de poder dividir en dinastías y en periodos la historia del antiguo egipto debemos a ir a una serie de fuentes sobre todo fuentes primarias que son las que nos han llegado del antiguo egipto de la época conocemos varias listas como son la piedra de palermo la lista real de sácara la lista real de ávidos el canon real de turín o la lista real de carna a través de estas listas de reyes hemos podido igual que manetón en su día reconstruir la genealogía de todas las dinastías y saber qué rey precedió al anterior y viceversa no obstante hay que coger con pinzas las listas porque no todos los reyes aparecen en todas las listas omitiendo algunos que consideraban que no eran legítimos en su momento por lo que debemos sobre todo centrarnos en aquellos reyes que efectivamente coinciden en todos los listados o que sabemos que debían estar a pesar de que en algunos se les ha omitido estos listados además son de épocas distintas la piedra de palermo por ejemplo es de mediados de la dinastía 5 sin embargo la lista real de ávidos por ejemplo es de la época de seti primero y ramsés segundo en el reino nuevo con lo cual no todas abarcan el mismo lapso de tiempo luego fue a través de manetón que es cuando dividió todos los reinados en dinastías que se configuró la imagen final que a nosotros nos llegó y sobre la que ha sido más sencillo trabajar y como no quiero que este vídeo se demore mucho y porque voy a hacer otra serie de vídeos enfocándome en los periodos concretos de la historia del antiguo egipto voy a dar simplemente unas pinceladas de cada uno de ellos empezando por el pre dinástico que incluiría desde el pre dinástico alto hasta el imperio hasta el periodo arcaico más o menos entre el 4000 antes de cristo y el 2890 antes de cristo estas fechas sí que indicar siempre que son aproximadas de hecho varios expertos mantienen aproximaciones diferentes con fechas diversas entre ellos cuáles fueron los puntos principales del predinástico pues los principales asentamientos se encontraban en el fallo en el cab y era cómpolis o puto y el país estaba dividido entre el alto y el bajo egipto el reino antiguo que abarca como hemos visto abarca de las dinastías 3 a las 6 u otros actores autores defienden hasta la 8 abarcaría desde los 1890 antes de cristo al 2181 aproximadamente es la época de los constructores de pirámides toda casi todas las pirámides del antiguo egipto o las más reconocibles hoy en día por los turistas están construidas en el reino antiguo como la que tenéis en la imagen de necherjet y es ser la pirámide escalonada o las tres pirámides de guisa en el reino antiguo se crea el primer corpus funerario los textos de las pirámides que luego se irá desarrollando de diversas maneras en periodos sucesivos el primer periodo intermedio abarca las dinastías 7 a 11 entre el 2181 y 2055 antes de cristo aproximadamente y es el primer periodo en el que encontramos una fisura digámoslo así o un cambio un salto a lo que veníamos acostumbrándonos anteriormente porque porque los reyes pierden poder en favor de los gobernantes locales y hay un enfrentamiento claro entre monarcas de eracleópolis y tebas se forman dos facciones digamos por eso las dinastías como veis abarcan entre la 7 y la 11 son muchas dinastías pero es porque varias estuvieron al mismo tiempo coexistiendo no porque se fuesen sucediendo de forma natural estaban sobre todo una dinastía en eracleópolis otra en tebas que al final acabaron enfrentándose y conduciendo a lo que sería el reino medio cuando los gobernantes de tebas ganaron ese enfrentamiento el reino nuevo abarca por lo tanto desde la mitad de la dinastía 11 y la 12 entre el 2055 y el 1650 antes de cristo en el que se vuelve a centralizar el poder y es sobre todo una época de esplendor artístico y literario pero este reino medio también vio frenado su progresión con otro segundo periodo intermedio que abarca desde las dinastías 13 hasta la 17 entre 1650 y 1550 aproximadamente como veis son apenas 100 años ciento y pico años depende de el listado que consultemos para dinastías entre la 13 y la 17 esto es porque igual que durante el primer periodo intermedio existieron varias dinastías al mismo tiempo reinando digamos de una manera no centralizada porque se produce este segundo periodo intermedio porque hay una serie de gobernantes extranjeros los llamados ixos por los griegos que tomaron control de avaris una capital del norte de del país que convirtieron en una capital porque anteriormente no lo era mientras que los reyes tebanos se quedaron en el sur en tebas del país intentando recuperar ese terreno a través de varias luchas por el control del país que duraron pues casi todo este periodo intermedio llegamos a lo que es el reino nuevo tiene que los gobernantes tebanos vuelven a conseguir el poder a centralizar el poder y tenemos tres dinastías en este periodo de la 17 hasta la 20 entre 1550 y 1070 antes de cristo aproximadamente es una época de grandes construcciones de un mayor control por parte de los templos que van ganando poder sobre todo el clero de amón de tebas va ganando poder hasta llegar a rivalizar con el del mismo rey llegando incluso al final del reino nuevo y como veremos en el tercer periodo intermedio a ser ellos mismos gobernantes del país es una época también de expansión militar en el que reyes como seti primero rancés segundo tunmosis tercero conquistan zonas fuera de egipto como cadés por ejemplo trayendo una época gloriosa de esplendor económico al país y es la época en la que podemos encontrar las tumbas del valle de los reyes ese corpus funerario de los textos de las pirámides evolucionó en el reino medio a través de los textos de los sarcófagos y acabó confluyendo el reino nuevo en los libros llamados así las imágenes que decoran las tumbas en los que se ve el camino del dios ra o del difunto a través del inframundo pero como hemos venido viendo no hay época que mil años dure por lo que acabamos llegando un tercer periodo intermedio que abarca las dinastías 21 a 25 entre el 1070 y el 650 antes de cristo aproximadamente en el que hay gobernantes de origen extranjero sobre todo libios y nubios esto se produce porque la monarquía del final de la dinastía 20 acaba decayendo empiezan a ver muchos ejemplos de malas prácticas en el gobierno el clero de amón consigue un poder que rivaliza con el de los reyes de tebas con lo cual al final se divide el país de otra manera y permite que gobernantes extranjeros acaben acaparando el poder por encima de los nativos al final como hemos visto en otros periodos intermedios se divide el país con varias dinastías también coexistiendo por último llegando a lo que es la baja época ya periodo romano y griego llegaríamos al final de este repaso por encima de las épocas del antiguo egipto esto ya fue una época igual de gobernantes extranjeros en el que al final acabaron llegando los griegos los macedonios a través de alejandro magno posteriormente los romanos donde la última reina fue cleopatra séptima pero ya es un periodo la verdad bastante alejado de lo que es la época clásica que no por ello quiere decir peor del antiguo egipto en el que ya el país evolucionó de una manera distinta con gobernantes completamente distintos no nativos del país de esta manera terminamos este repaso sobre la historia y la cronología del antiguo egipto en los próximos meses iré subiendo vídeos específicos sobre periodos concretos iremos desde el predinástico hasta la baja época profundizando más en los detalles gobernantes y hechos principales de cada periodo espero que este primer vídeo os haya servido como introducción sobre todo para los que no conocéis tanto de la historia del antiguo egipto o necesitabais un poco de guía para poder aclararos entre tanto periodo y dinastía y nos veamos en el próximo vídeo muchas gracias a todos